porque bueno, hay cerco, hay bloqueo, se ha permitido durante el bloqueo que pasen los suministros de los elementos esenciales de la canasta familiar. Vean ustedes, esas son imágenes, la gente iba con su olla, con su balde, con su jarra, había un camión lleno de leche que salió a las calles para regalar producto que es esencial en la mesa de cada una de las familias bolivianas. Vamos a volver al estudio y vamos ahora sí a conversar con don Mauricio Serrate que es el representante ejecutivo de FEDEPLE, es la asociación que produce leche a diario en el departamento de Santa Cruz. Don Mauricio, buenas noches, ¿cómo recibe el sector este cerco que está imposibilitando que de alguna manera los productores vayan a llegar a la ciudad con la lechecita que todos los días hay que ordeñar las vacas? ¿Cómo están afectados ustedes con todo esto? Buenas noches. Buenas noches, don Junior Arias. Decirle que, primero comentando lo que decía el anterior interlocutor que usted tiene ahí en su palestra, fíjense usted que el mensaje que hace el ministro, nosotros lo hemos tomado como un mensaje como si fuera una vendetta contra el sector productivo que usted tiene. una vendetta de tal grado de que no mide las consecuencias y los daños colaterales que tiene. Uno de los daños colaterales que tiene esta medida de restringir o anular todas las exportaciones de alimentos de Santa Cruz, es justamente este daño colateral que está sufriendo el sector que representa el señor Gustavo, que ahora lo estaba describiendo cuál es el daño grave que se causa. Y no decir tampoco, también diré, de todo lo que significa la marca país, lo que representa el trabajo de muchos años de los productores cruceños para exportar carne, para exportar leche, para exportar azúcar, las negociaciones que se han hecho con otros países. O sea, eso no ha pasado por alto. Entonces, aquí vemos que también son perjudicados con el daño colateral, no solamente a los empresarios, no solamente a los productores, sino también a la gente que está detrás de todos estos trabajos de exportaciones que se hacen. Vemos este mensaje del gobierno como algo inclusive discriminador, porque fíjese usted que toman una medida para solamente un solo departamento, para solamente un sector productivo, porque también produce San Buenaventura, también hay otros ingenios que producen azúcar, también hay otros departamentos que están exportando carne, pero a ellos no les toca nada. Justamente a Santa Cruz, porque estamos haciendo un paro cívico, por reivindicaciones que algunas personas lo consideran justas y otras lo consideran que no son justas, pero justamente lo están haciendo discriminadamente para un sector de la población boliviana, y esa población boliviana se llama Santa Cruz. Así lo tomamos nosotros los representantes del sector agropecuario. Mi persona es presidente de la Federación Departamental Lechegero, como así también soy secretario ejecutivo de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. ¿Cuánto es la afectación diaria de los afiliados a FEDEPLE? ¿Y esta imagen es un hecho aislado, o es que gran parte de los productores, para que no se eche a perder la leche, han tenido que en algunos casos ir por allí y regalarla? Porque era un camión que estaba con varios cientos litros de leche, ¿no? Esa imagen que vimos hace un momento en su pantalla, representa solamente a una familia productora, pero el desperdicio de leche que ha existido en toda la cuenca lechera, en toda la cuenca lechera que viene desde Yapacaní hasta Andrés Ibañez, que es la última asociación que tenemos, de las nuevas asociaciones. Pero yo creo que la pregunta de la pérdida, de cuánto ha sufrido el sector lechero, no es la más importante ahora. Ahora, la pregunta que se debe hacer la población, la pregunta que se debe hacer el gobierno, es que el bien mayor protegido por las leyes, y las normas que tenemos en Bolivia, está en riego, es la vida. Fíjese usted que durante todo el paro cívico, nos pudimos poner de acuerdo con el sector productivo, en cuanto y en tanto pasen los camiones, pasen el transporte, hacia los centros de consumo y viceversa, de los centros de producción de insumos, hacia las granjas, para asegurar justamente, tener una certeza, y que la población tenga una certidumbre, que va a tener alimentos en su casa. Inclusive hemos trabajado en las joyas comunes, etc. Pero ahora viene otro concepto, en estos últimos dos días, que es el cerco. El cerco estamos volviendo a la etapa medieval, donde cercaban las ciudades, justamente para matar de hambre a la ciudad. Y eso es lo que están queriendo hacer ahora, estas personas radicales que están cercando a Santa Cruz. No están dejando pasar, no solamente los alimentos, no están dejando pasar medicamentos, no están dejando pasar ambulancias, no están dejando pasar personas accidentadas en las provincias. Entonces aquí lo que se está atentando, Don Junior, no es la economía de los productores, porque al final de cuentas, los productores nos vamos a reponer, o nos vamos a cambiar de juro, o ya veremos qué vamos a hacer. Aquí se está atentando contra la vida, contra el sagrado derecho de la vida, el mayor bien protegido que tienen las normas bolivianas. Y eso es reprochable. Es reprochable. ¿Por qué? Porque mientras tanto y en cuanto los sectores bloqueaban con el derecho de tener un censo pronto, de tener un censo justo en 2023, vienen estos contrabloqueos y ya radicalizan. Ya hemos conocido en otros momentos que han tomado este tipo de medidas de hacer cerco. Y el cerco es una medida, yo creo, mezquina, porque aquí el cerco, lo que nos está diciendo, aquí no entra ni sale nada. Lo que quieren hacer es acobardarnos. Lo que quieren hacer es que nosotros, los cruceños, ya cuando hablo de cruceños, son personas nacidas y no nacidas. podamos ser más flexibles en las negociaciones que se tienen. Pero créanme, créanme que el sector productivo cruceño está absolutamente unido y firme en todas las determinaciones que hemos tomado. Y estas dos últimas determinaciones, primero con la eliminación de las exportaciones, mientras tanto y en cuanto dura el paro cívico. Fíjense ustedes esa advertencia. Inclusive nosotros lo vemos como un término de extorsión. Nos están diciendo, si ustedes siguen con su paro, nosotros les quitamos las exportaciones. ¿Cuándo se ha visto en un país, como decía la persona que me antecedió, que estamos en vía de salir de la crisis económica, que pongas estas medidas? Entonces, son muy irreprochables y ahora hemos estado en reuniones constantes con todos los sectores y esa es la posición que tiene la Cámara Agropecuaria del Oriente como todos los sectores que la corresponden. Mauricio, los productores de leche, por la misma necesidad de que las vaquitas estén en el campo, vayan a alimentarse, no están en la ciudad. O sea, la leche llega todos los días de las provincias. Gran parte de los caminos que comunican a la ciudad con las provincias están en estos momentos bloqueadas. ¿Qué están haciendo con la producción de leche? Porque la vaca es un animalito que no se le puede decir hoy día no la voy a ordeñar. Es decir, hay que ordeñarla todos los días, ¿no? No está llegando la leche a la ciudad o si está llegando. Como decimos nosotros, como decimos, Junior, nosotros, a la teta, la teta de la vaca, la ubre de la vaca no tiene un grifo que se lo cerramos y deja, ¿no? Si no la ordeñamos, la vaca se frega y la ubre se frega. Le doy un ejemplo. Tenemos la asociación Azopla que pertenece a la provincia de Chilo y más precisamente en Yapatá. Ahí tenemos cerca de 500 productores que de los 500 productores el 99% son pequeños productores. Ellos producen 100.000 litros al día de leche de los cuales 20.000 destinan a su propia industria que se llama la industria purita. Los otros 80.000 litros lo mandan a Guarnes para que lo procese la industria purita. El primer cerco que se hizo fue en el puente de Villapacá. Ellos no están pudiendo sacar 80.000 litros. ¿Usted cree que alguna industria, alguna persona tiene la capacidad técnica o de materiales para procesar 80.000 litros y hacer lo que es? No lo tienen, lo están botando. Con 5.000 litros, 2.000 litros ya tienen satisfecha a toda su población regalándolo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el productor? Desde el día de ayer se ha acercado toda la planta pil, se ha acercado toda la planta de las industrias oleaginosas que están en guarda. Por mandato político de un alcalde que es del gobierno ahora. Entonces, ¿qué están haciendo ellos ahora? Están haciendo esto como medida de presión. ¿Y qué está haciendo el productor? En la posibilidad de poder salir a los pueblos, en la posibilidad de poder salir a los centros donde está la población, la están regalando la leche. Otros la están haciendo queso, pero el 80% de los productoras que no están pudiendo ser desahogados en su producción lechera, la están botando. Lastimosamente la están botando. Y yo soy lechero de tradición de mi padre, de mi abuelo. ¿Sabe? Yo le digo una cosa, ¿no sabe cuánto cuesta tener una lechería que produzca, tener eficiencia? Es un trabajo de todos los días. Entonces, yo lo comprendo sobre todos aquellos pequeños productores que son los que la están sufriendo de peor forma. Muchas gracias, le agradecemos a don Mauricio Serrate que es el presidente de FEDEPLE, es la asociación productora de leche en el departamento de Santa Cruz. Muchas gracias por su tiempo y muy amable por habernos atendido. Muchas gracias el tío Junior. Yo mientras tanto acá estoy firme como todo cruceño en mi esquina bloquejando en lo posible y cumpliendo con mi deber ciudadano como cruceño que soy. Gracias. Muchas gracias. Muy amable a don Mauricio Serrate. Vamos a ir ahora a ver qué pasa con los productores. Vamos a ver ahora qué pasa con los productores.